Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. Maravilloso día. Te recuerdo que hoy es otro de los días que van a estar mágicos en general. 24 y 25 días excelentes, pues debes de aprovechar todo levantándote con una energía totalmente maravillosa donde debes de utilizar el yo soy. Vámonos, vámonos, levántate, levántate con ese ánimo, levántate si estás triste, levántate si tienes pensamientos por ahí medios equivocados, levántate, levántate y tú di si puedo, si quiero, si lo hago, si me transformo, si estoy tomando decisiones positivas y eso es extraordinario. Yo te vengo diciendo que 24 y 25 exactamente es donde tú tienes que hacer lo que tú quieres, así de que vamos a agarrar esa energía y aparte, bueno, el sol, mercurio y Marte nos está dando decisiones para seguir adelante y que tú no te detengas por nada ni por nadie. Y que, bueno, pues, que aproveches, aprovecha relaciones sociales, aprovecha todo lo que tú puedes caminar y aprovecha ese sol tan energético, tan maravilloso que nos hace vivir, vibrar, sentir, gozar. Guau, de bonito, qué cosas tan lindas, definitivamente, bueno, pues, las transformaciones lunares, qué tal, cómo te has sentido, verdad, que hay unas sacudiditas ahí con que estás normal y de repente entran pensamientos así como que qué onda, qué me está sucediendo, qué, por qué estoy pensando esto, siempre y cuando te des cuenta, pero si no te das cuenta y le sigues y le sigues y le sigues y le, y estás guiándote con ese pensamiento que llegó definitivamente que ni cuenta te das. Así de que no hagamos caso a esas situaciones que lleguen, sino todo lo contrario, ríete, ríete, regálame una carcajada el día de hoy porque hoy es un día espléndido, regálame, es más, con estarme escuchando, a ver, vamos a ver si me estás haciendo una sonrisita y para que tú actives toda tu energía vital, definitivamente que sí y vamos a enfocarnos directamente a decretar y alinearte para que no te enganches a comentarios negativos ni que estés enganchando a esos pensamientos que trato de decirte adiós, 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 fuera, fuchi, 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 no los quiero y que no caigas, pues, en situaciones negativas. Otra de las cosas, hoy puedes hacer lo que tú quieres, pues, no le hagas caso a la gente que simplemente con verla ya te está doliendo el estómago, simplemente con estar ahí cerca de esa persona, bueno, ya te empieza a doler la cabeza, no, 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 retírate, retírate, córrele, vete para otro lado para que tú estés con energías totalmente como corresponde maravillosamente bien, pues, vamos a ver con estas cartas que nos dicen para nuestros queridísimo Aries, Aries, estás en un momento totalmente increíble, fíjate, yo te estoy hablando antes de la tirada que todo se está manifestando en precioso, bonito, excelente, pues, es tu tiempo, tiempo de gozar, tiempo de decir, sí quiero, sí voy a dar esos pasos, sí me voy a quitar de situaciones negativas, pues, es tu tiempo, tiempo de obtener, bueno, buen trabajo, hay algunos de Aries que tienen ese deseo de que recibir una noticia, vas a recibir una noticia de, pues, yo estoy aquí escuchando a mi ángel de la guarda, que nos está diciendo que tiempo de actuar, tiempo de que tú lo hagas realidad todas las cosas y te están iluminando totalmente con una inteligencia vibracional de color blanco, hoy es hoy, y fíjate cómo esta carta está en azul cielo, en donde te dice habla, habla, qué hermosa conexión tenemos, porque Mercurio sí te está dando estas oportunidades, Mercurio te dice habla, 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 como te lo está explicando esta carta, qué excelente conexión, así de que aprovecha Aries con tus grandes oportunidades y decides cómo continuar en las situaciones de trabajo, concéntrate, una de las cosas que son importantes para ti, la concentración, concéntrate definitivamente, porque sí están todas estas energías vibracionales, y tienes que enfocarte, que decretar y que alinearte, pues, qué mejor con esta carta tan maravillosa que te dice, hazlo, hazlo, para que no te enganches a cosas y no caigas así, a cosas que no te corresponden, que no, que no son tuyas, concéntrate, concéntrate el día de hoy, porque todo te va a salir magníficamente bien, así de que sigue caminando al 100% y se van a abrir tus caminos, y se abre en el día de hoy, wow, de bonito, porque todo se te va a dar perfectamente bien, y en el amor, bueno, sigues de celosa, sigues de celoso, pues, quítatelo, porque esas son energías negativas, decreta con alegría y llega realmente a lo que te corresponde por derecho divino, pero todo, 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 todo depende de ti, definitivamente que sí, para mis queridísimos Tauro, qué tal la creatividad con la que comenzaste, si ayer, que fueron dos días excelentes ayer y hoy, pues, vuélvete a levantar con esta chispa de la creatividad, mucha creatividad para ti, que surja, que resurja de ese poder mental que tienes y lleva a cabo todo lo que llega a tu pensamiento, la creatividad no es nomás para pensarla, es para pensarla, tenerla y actuar, así de que si te está llegando mucha creatividad en el día de hoy, gózala, 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 y acuérdate que a ti sí te están dando tus buenas arandeadas, tus buenos movimientos, porque qué barbaridad estás esperando y ya estás sintiendo esas energías poderosas del eclipse, pues, adelante, porque esta creatividad, guau, de bonita, te está iluminando fuertemente y tienes que seguir adelante, te vas a sentir toda poderosa, todo poderoso para continuar y tú dices, sí, yo quiero esta luz, fíjate cómo las dos cartas te están mandando esa luz poderosa de creatividad y tú vas a obtener todo, así de que yo confío en ti, mis queridísimas y queridos, Tauro, confío en ti porque tienes un poder de decisión, una terquedad extraordinaria y puedes seguir adelante, así de que siente, siente las energías del eclipse y alíneate, enfócate conscientemente, mucho cuidadito con estar de distraída o de distraído, porque si no, al rato te va a doler la cabeza o te va a doler otra parte de tu cuerpo, cuídate, cuídate en este día tan maravilloso, pero te lo sigo insistiendo que hagas lo que se te pegue la gana, todo está llegando, todo lo tienes y definitivamente, bueno, se abren caminos sociales en donde vas a agarrar muy buenas conexiones, vas a estar sonriendo, enseñando los dientes porque vas a estar muy feliz, llegando también gente importante y definitivo, aprovecha todo lo que te llega porque estás muy fuerte con tu yo, con tu yo interior y tienes que avanzar fuertemente, energéticamente para seguir adelante, adelante y no te me des por vencida ni por vencido, para mis queridísimos géminis maravillosas y maravillosos, bueno, transiciones mentales, bueno, que ni te la acabas, mucha, pero mucha información, muchas cosas que pensar, no más eso sí, elimíname los pensamientos negativos porque vaya que si le das cuerda, cuando te viene algo a la cabeza, tú di no lo quiero, no lo acepto, fuera, 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 para que sigas teniendo esas transiciones maravillosas que te está proporcionando esta carta y seguir, 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 lo que más me encanta es que estás en una liberación, una liberación extraordinaria donde estás tomando decisiones, ya sean personales, ya sean familiares, ya sea de los hijos, ya sea de la pareja y te recuerdo que lo más importante para ti que si lo sabes hacer y si está muy desarrollada tu mente, tú tienes que decretar con tu mente y decidir las cosas que te convengan a tu vida, pues hazlo, porque estás demasiado intuitiva, intuitivo, magnética, magnético, energética, energético y bueno, definitivamente hay triunfos, de ti depende con esta libertad y con estas transiciones mentales que es el poder de tu mente, de ti dependen los éxitos y debes de estar muy consciente de todo lo que está llegando contigo, muy buenas conexiones con el universo, pero más buenas conexiones en el mundo terrenal para seguir adelante, dinero que está fluyendo normalmente contigo en una forma equilibrada y toma las decisiones, no quiero que te sientas sola, no quiero que te sientas solo y vamos, vamos, vamos a seguir perfectamente bien caminando, para mis queridísimos cáncer maravillosas y maravillosos, wow, la fuerza, el poder, fíjate que una de las cosas que está fuertemente ahorita son los signos de fuego y los signos de tierra, pero a ti el viento maravilloso te está moviendo las aguas, las energías poderosas para que tú te dejes llevar y que te dejes fluir y que sigas adelante con cosas de conveniencia, eso sí debes de manifestar y más en este día que es general, en donde te debes de sentir con mucha alegría y con mucha felicidad, ya que las energías de la luna creciente, la luna que viene llena, el eclipse maravilloso de la luna, wow, de bonito porque todo es para ti y agárrate, síguete agarrando porque te están moviendo las aguas, esas aguas maravillosas que tienes que fluir, pues así se estén moviendo con grandes olas y grandes movimientos, baja un poquito y ponte a fluir, fluye verdaderamente en lo que te conviene porque sí sabes lo que te conviene porque eres muy inteligente, te vas a estar dando cuenta a quien está hablando con verdades y quien está hablando con mentiras, estás bueno pero grande, grande en todo lo que estás sintiendo, lo único que tienes que hacer en cáncer es estar reflejando la felicidad y te vas a sentir muy bien, vienen cambios económicos donde te sientes que las cosas las vas a poder pagar, te vienen cambios económicos donde dices sí, sí puedo hacer las cosas, sí puedo caminar y lo vas a hacer perfectamente bien así de que como que ese dinerito que está llegando y que se te está proporcionando vas a decidir cosas nuevas e independientes, mucha atención porque todo lo que hagas de compras, ventas te va a ir perfectamente bien y yo te sigo insistiendo que estés en la alegría, en la felicidad porque todo esto es para ti y todo es grande para mis queridísimos Leo y Leoncita, la belleza está en el exterior pero más en el interior una belleza que estás manifestando con toda tu creatividad, con todo tu poder, con todo sobre todo la mente, la mente te está trabajando al 100% todo lo que estás cambiando, todo lo que estás haciendo, definitivamente vas caminando por pasos maravillosos, así de que esa belleza de luz energética vibracional magnética está grande, grande, grande contigo y sigues dorada, sigues dorado y la belleza que estás manifestando fuera de ti estás cambiando, hay muchos de Leo que se están decidiendo hacer ejercicio y hacer cambios físicos y lo estás logrando, la belleza está fuertemente contigo y debes de aprovecharlo, todo está hermoso, todo fluye contigo Leo, haz las cosas realidad y anímete a caminar en una alineación maravillosa que te están proporcionando los planetas porque te están impulsando sigues, 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 el poder de tu mente es lo más hermosisísimo que tienes leos maravillosas y maravillosos, si tú estás empleando ahorita tu mente, tu pensamiento con grandes ilusiones, grandes imaginaciones que tienes en tu mente, las cosas se te están dando y van a seguir caminando a tu favor, utiliza tu mente porque el poder de tu mente te lleva al éxito total haz lo que tú quieras ya que estás en éxitos, en abundancia y en prosperidad y gracias al sol en escorpión hay grandes beneficios, Marte te sigue impulsando y claro que Mercurio te está dando una comunicación excelente hay que andar simpáticos, hay que andar alegres, hay que andar con esa energía poderosa para que todo, todo se nos dé por añadidura para mis queridísimos escorpiones, bueno vaya que sí escorpión, la luna te está dando hermosas informaciones pero ahorita tú estás en un triángulo de la verdad la verdad es que tienes el sol a Mercurio y a Marte y te está dando esta fuerza y la comunicación con la luna te hace vibrar, te hace estar perfectamente bien con un carácter bastante agradable en donde tú vas a dar todo con una sonrisa vas a estar dando explicaciones, vas a estar dando observaciones y vaya que hay mucha firmeza contigo firmeza que debes de aprovechar al 100% y las verdades van a salir, las verdades vas a estar de observadora de observador y definitivamente hay una devoción contigo que bueno me sorprendes, me sorprendes porque todo se está canalizando perfectamente bien contigo esta carta que te está dando el color rosa del equilibrio aprovechala, aprovecha toda la devoción que te tienes a ti misma a ti mismo, la devoción que tú dices esto voy a hacer, lo vas a hacer con mucho pero mucho ánimo y las cosas te van a salir ¿qué te van a salir? ya te están saliendo perfectamente bien escucha eso sí, con mucha devoción tu yo interior porque tus intuiciones, percepciones, sexo, sentido, tercer ojo es tan bueno que no te la acabas porque ni tú te la crees de tantas cosas tan hermosas que se están cambiando que se están procesando pero no te esperes a ver si te llega o no te llega dar los pasos seguros, energéticos para que todo te llegue en una forma mágica definitivamente haz realidad tus pensamientos con ese deseo mental decreta con mucha fe y verás los resultados no te detengas escorpiones sigue, sigue, sigue porque hay triunfos, hay cambios y hay grandes beneficios para ti para mis queridísimos libran bastantes conocimientos que te están llegando y debes de aprovechar haz de cuenta que esta carta es tuya porque te están diciendo estamos acomodando tu cerebro estamos acomodando esta máquina maravillosa que tienes adentro de tu ser y vaya que el universo sí te lo está proporcionando para que todo siga adelante caminando con mucha pero mucha, mucha fuerza tiempo de decir tengo estos conocimientos los voy a poner en práctica los voy a hacer en el día de hoy y verás que los resultados van a estar maravillosos todo conocimiento que te llegue hazlo, hazlo así de que vas a tomar determinaciones y dices qué hacer y qué lograr porque hay cosas muy importantes en tu vida con estas canalizaciones de conocimientos tú vas a decidir lo que es bueno lo que es malo lo que terminas y lo que continúas hay muchos cambios cambios que escorpión te está regalando con grandes beneficios ya que escorpión recibe el triángulo maravilloso yo siempre digo que cuando hay triángulos hay que fluir porque están en la parte más alta del universo y fluye 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 con este triángulo maravilloso de escorpión que te lanza directamente a ti libra aprovechalo el momento se trata de que fluyas no se trata de otra cosa más que seguir adelante y hay que seguir teniendo cuidados con gente que te está metiendo cizaña cizañosas cizañosos ten mucho cuidado porque estas personitas que estás prestándole atención no hay que hacerlas a un lado y que se vayan que se vayan porque tú traes energías totalmente diferentes así de que energías negativas cuidadito cuidadito hazlas a un lado y que se vayan porque porque todo lo que te dije te está dando una magia un poder éxitos triunfos y abundancia y no aceptes las dudas ni los miedos de inseguridades de otras personas haz las cosas como te llegan así como te dicen en la primera carta de muchos conocimientos tú no necesitas de nadie para seguir caminando tú fluye con ese poder y esa independencia que tienes y bueno todo todo ya es tiempo de que todo te llegue y todo te lo mereces energéticamente bien todo debe de caminar para mis queridísimos Virgo wow de bonito demasiado cosas que están llegando con muy buenas intenciones en tu poder mental la mente ahorita está bueno sumamente bien canalizada nomás es cuestión de que tú lo lleves y te mandan mucha pero mucho equilibrio aquí te están regalando un yin yun yang con las sanaciones y la creatividad muchos de Virgo van a estar sanando cosas que traían por ahí de enfermedades pero también vas a estar ayudando a otras personas para que sanen y vas a estar como en un equilibrio de perfección ¿por qué? porque también te están dando una creatividad terrenal en donde tú dices esto si se hace así esto no se hace así el equilibrio está en una perfección contigo y debes de aprovecharla y te vas a sentir bueno generosa de tanta energía que estás recibiendo tanta energía que realmente te están proporcionando ay qué hermosura porque la generosidad del universo totalmente está puesta en ti grandes pasos grandes acuerdos maravillosos vas a estar al pendiente de cosas de trabajo y yo digo que fluyes en grandes beneficios tu poder está en tu mente tu poder está dentro de ti tu poder lo debes de utilizar energéticamente y todo lo que tú estés proporcionando o caminando o continuando definitivamente lo haces con un gran poder siendo tú este signo de tierra ahorita les están proporcionando todo lo que necesitan pues aprovechate aprovechate y más en este día que es un día para todos en general aprovechate a estar feliz a estar con una energía que yo quiero que yo puedo que yo hago que te sientes maravillosamente bien pues aprovechalo así de que recuerda que definitivamente te están lanzando muchísimas pero muchísimas cosas con las energías de escorpión que tú las estás recibiendo recibe lo que mereces y no te detengas sigue con alegría pero eso sí muchísima inteligencia porque tú todo lo que tienes es el poder de tu mente y te recuerdo que eres mágica que eres mágico para seguir adelante para mis queridísimos sagitarias y sagitarios bueno sigues caminando sigue llegándote gente sigues trabajando sigues fluyendo sigues haciendo todo y tu mente está de lujo porque quieres nuevos comienzos como que llega tu mente y si le hago por este lado y si le hago por el otro pues estos momentos de pensamiento te van a dar nuevos comienzos de vida en donde fluye qué barbaridad donde fluyen la economía donde fluye la alegría donde fluye la paz y vaya que estás tomando decisiones fuertes esta corona que te están manifestando es porque tu vida cambió así como me estás escuchando tu vida cambió definitivamente y todo va a seguir caminando extraordinario porque mira qué carta tan hermosa te tocó te tocó el sol y el sol te está dando todo todo el invento que tú tienes toda la creatividad que tú tienes todas las cosas de inteligencia que estás haciendo fíjate una de las cosas que el sol te está brindando maravillosamente bien es que viene a tu pensamiento dentro de lo que haces y dentro de tu trabajo que te dan la facilidad para hablar para mencionar para dirigir para hacer muchísima energía totalmente directa contigo así de que mis agitarias y agitarios tu intuición la debes de sacar la debes de sentir tus percepciones están extraordinarios y todo se te da en la forma que tú estés hablando con los demás te vas a estar dando cuenta de muchas situaciones y vas a estar hablando con verdades hoy eso te va a gustar mucho porque te vas a estar riendo de mucha gente que dices no me puedes engañar porque yo estoy perfectamente viéndote y siento como que hablan mentiras así de que te vas a reír hasta de los demás que tú dices no es verdad eso me encanta por ese poder de la mente que tienes y hay cambios grandes oportunidades novedades tu capacidad mental está al máximo para que tú sigas en este día de mucho poder te recuerdo que es un día mágico para todos pues aprovecha tus decretos en positivo pero no nomás para el día de hoy sino que se queden se queden y se realizan tiempo de que tú actúes en todo lo que quieres y el amor está de lujo contigo el amor te vas a sentir bueno tranquilo feliz amorosa amoroso y no te detengas sigue adelante con esa energía poderosa que es tuya para mis queridísimos capricornio definitivamente el poder la fuerza el intelecto toda poderosa todo poderoso y todas las cosas que estás haciendo y que está fluyendo lo estás haciendo perfectamente bien porque hay mucha certeza en lo que tú estás proporcionando muy bien en el trabajo muchas cosas que se están canalizando contigo sigues ahí camina y camina y camina en el trabajo y dices esto se me tiene que dar pues con esa fuerza mental y con esa energía claro que se te da claro tú energéticamente estás muy pero muy fuerte una mentalidad que traes de lujo toda la carta se manifiesta en los azules energéticos de palabra de pensamiento y de protección estás totalmente protegida o protegido pero todo lo que estás haciendo le estás dando en el clavo así de que no lo pienses dos veces sigue caminando con esta energía y son días gloriosos porque nada ni nadie te debe de detener toma tu conciencia como te está diciendo esta carta de lo que está fluyendo y sigue adelante sigue adelante con planes de trabajo pero eso sí mantente con mucha paz con mucha tranquilidad ya que fluye ahorita toda tu energía súper maravillosamente bien cuídate por esos excesos maravillosos cuídate cuídate y vaya que estás en un poderío porque siendo este signo de tierra definitivamente las cosas se te están dando lleva las cosas con mucha paciencia aquí te dicen camina gloriosa camina entre la tranquilidad entre la paz y verás que las cosas van a surgir y a resurgir extraordinariamente bien no más sí cuídate por los excesos de trabajo pon atención a tu vida pon atención a ti misma a ti mismo y bueno atiéndete en donde tú te sientas mejor hay muchos asesoramientos hay muchos conocimientos que van a llegar sobre todo en cuestiones de finanzas el dinero está fluyendo perfectamente bien contigo aprovechalo y estás haciendo buenas negociaciones y buenos inicios de independencia para mis queridísimos acuario un potencial extra 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 un potencial increíble ahorita tú eres de la que tienes o el que tienes la mayor energía poderosa con la mente y aquí te lo están asegurando todo tu entorno está en color dorado pero todas las direcciones están directamente contigo definitivamente rayos de luz intelectuales rayos de luz en una inteligencia bueno que no te la acabas ni tú te la crees de tantas cosas que están procesando contigo traes un potencial al mil por ciento y esto que te da entender bueno que todo está saliendo muy bien no te detengas yo quiero esa hiperactividad que tienes yo quiero esa rebeldía energética para seguir adelante y si tú lo ves desde ese punto de vista abundancia y prosperidad en grande sobre todo la mente una mente donde todo lo espiritual te vas a sorprender y se te abren nuevos conocimientos que el universo tiene para ti las cosas vienen muy fuertes ya están fuertes pues te van a venir más y están entrando en tu vida muchas canalizaciones lo que más está pidiendo acuario es dinero para tener y procesar de acuerdo a lo que está haciendo lo que va a caminar y lo que está proyectando pues sigue pidiendo dinero en abundancia para que todo te llegue tal cual tú lo estás mencionando con el poder de tu mente y si si lo sabes perfectamente bien porque tu magnetismo y tu energía están bastante auténticas bastante fuertes y bastante generosas y sabes hacer las cosas maravillosamente bien pues pide pide en abundancia para que en abundancia te llegue definitivamente que si para mis queridísimos pisi revelaciones extraordinarias que llegan contigo y toda revelación que te llegue estás avanzando a pasos agigantados muy buen trabajo que se está manifestando pero también excelente dinero la comunicación de lo que tú estás haciendo vienen seres maravillosos que te están ordenando que te están ayudando que te están aconsejando para que tú lleves absolutamente todo a tu vida y que todo te salga excelentemente bien porque te están dando una sabiduría que ni tú te la acabas tú dices que está llegando como que me siento más poderosa me siento más poderoso para seguir adelante y definitivamente así es todo lo estás sintiendo hay cambios hay transformaciones hay transmutaciones bastante fuertes adentro de ti y todo lo manifiestas bien definitivamente todas las cosas están saliendo con mucha fuerza con mucho poder y libérate de ataduras vive él aquí vive él ahora con tus decisiones propias para que tú digas esto quiero esto me llega porque lo que piensa Pisces se realiza así de que liberándote viviendo con alegría con buenas decisiones y seguir adelante wow de bonito que maravilloso wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye bye